El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Andalucía ha bajado en el mes de julio en 4.245 personas, lo que supone un descenso del 0,52% respecto al mes anterior, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con lo que se alcanzan los 814.518 desempleados en Andalucía. Asimismo, en términos interanuales, el paro ha descendido en Andalucía en 87.620 personas durante el séptimo mes del año, lo que representa una bajada del 9,71% respecto al mismo mes del año anterior. Con esas cifras, Andalucía lidera la caída del paro a nivel nacional en modo interanual. A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, Antigüinem, bajó en julio en 26.887 desempleados respecto al mes anterior, según ha informado este martes el Ministerio. Así, el volumen total de parados alcanzó a finales de julio la cifra de 3.335.924 desempleados, su nivel más bajo de los últimos ocho años. Julio es un mes en el que el desempleo se comporta habitualmente de forma favorable, principalmente por la temporada turística. En Andalucía, por sectores, el paro registrado ha bajado en todos, destacando en servicios, con 4.621 parados menos, seguido por industria, con 581 menos y la construcción con 98. El mayor descenso se ha registrado en Cádiz, con 3.375 parados menos, un 2,28%. En los municipios de la costa noroeste, también importante bajada. Sanlúcar cuenta ya con 184 parados menos, lo que supone un descenso del 1,97%, situando la cifra total de desempleados en la ciudad en los 9.140. Por sectores, el que mayor engrosa estas listas es el sector servicios, seguido por agricultura, construcción e industria. Nuevamente, más mujeres que hombres en situación de desempleo. En los otros tres municipios, también importante bajada, 168 parados menos en Chipiona, 189 en Rota y 66 en Trebujena. En las tres localidades, mayor número de desempleados en el sector servicios y menor número en la industria, salvo en Rota, donde es la agricultura la que cuenta con mejores datos en ese sentido. En Chipiona y Rota, más mujeres en paro. En Trebujena, más hombres.